¡Omar! ¡Algo anda mal! Que algunas veces me pongo a ver la vista, me siento aquí, me pongo acá, veo todo, digamos, y me digo a mí mismo, y bueno, mirá, ahora estoy aquí, tengo que disfrutar. Yo pienso que la gente me ve así como un amigo que en momentos malos quizá le cambia el humor. Vamos con Manzana acá por ir a comer algo y le digo, no la metés en las redes a ella. ¿Y qué me dijiste? Es que yo quiero que se crea un early fans. Hay algo que nos pone contentos en la música, creo que a mí, a ustedes, no sé por qué, porque uno se siente identificado, que es que cuando una persona que en los 90 quizás lo hubiera costado mucho más por los estándares de belleza, por la discriminación, por no ser de la Ciudad de Buenos Aires o lo que sea, triunfe, hace que uno se sienta feliz por él o por ella. Es como tu hermano, es como alguien, un amigo tuyo, que más allá de todos los estándares, las ganas, el trabajo y el talento predominó por sobre todo y se le dio una oportunidad, sí, de ver más allá de su envase o, siendo un poquito más piola, que ese envase diferente puede ser también bello. Y este caso me parece súper, súper interesante. Big Apple, Manzana, un artista, un streamer, principalmente, tucumano, que con su hermoso acento de tucumán logró cautivar a muchos pibes, generó una fanaticada, generó una vibra por un pibe que simplemente al escuchar hablar decidió que el jabón es una masa. No solamente se quedó con la fama del stream, sino que se animó a hacer música, música para la noche, música G de música, para salir a bailar y descontrolarse. Y lo hizo muy bien, con virales de 22 millones, 18 millones, 30 millones, 5, 6 temas, no tiene mucho más que eso, pero todos son éxitos. Manzana me invitó a la casa y me dijo, ¿por qué no venís a mi casa y te muestro dónde vivo, que me mudé solo con mi novia? Y te cuento un poco de cómo surgió todo esto. Y sé que a ustedes les gustan esas cosas, porque les gusta ver cómo es la vida de artistas, streamers y demás. Y creo que quedó un video muy, muy bueno. Mi nombre es Mauro Albarracín, publicidad, y arrancamos. El casino es y seguirá siendo un lugar donde no solamente podés ganar dinero jugando, sino demostrar que vos sos el mejor. Y más si utilizás OneXBet, porque OneXBet es el sitio de apuestas deportivas, casino y tragamonedas más importante de toda la web. Pero porque es el mejor sitio y el más importante, porque paga las mejores cuotas y además tiene las mejores facilidades para depositar y retirar. Si utilizás mi código LESA, en el link que está en la descripción, en el primer comentario fijado, vas a obtener hasta 28.600 pesos en tu primera recarga como bono de registro inicial, dependiendo de lo que vos has puesto. Recordá que solamente para mayores de 18 años y hay que hacerlo con responsabilidad. Miren a qué me estoy encontrando acá, ¿eh? ¿Qué haces, manzana? ¿Todo bien, papá? Todo bien. Te hice esperada, ¿me perdonás? No, no, todo bien, todo bien. Sí, suave tu barrio, ¿eh? Y este es el nuevo barrio donde estoy ahora, digamos. Tranquilo. Tranquilo, seguro, amistoso. Pero hoy es en Nordelta, ¿no? ¿Antes? Mirá, primero vivíamos hoy en Santa Bárbara. Ah, y al lado del Nordelta. Al lado del Nordelta. Después hemos vivido también en Escobar. Y en el último lugar, antes de pasar aquí, era en Pilar. Ahora estoy aquí, me mudé hace dos meses, digamos. Y nada. Ya solo esta vez. Sí, solo, solo. Bueno, vamos a entrar al servicio, hermano. Buenas, ¿cómo va? ¿Feda o manzana? ¿Cómo te gusta que te digan? Manzana. Manzana. Big Apple. ¿Quién te puso Big Apple? Y era como... Mira, no, la hora que me lo decís no lo recuerdo, porque primero te digo la verdad, era Lil Apple. Lil Apple. Sí. Pequeña... Claro, pequeña manzana. Y después, ok, ok, creo que ha dicho, no, pero ¿cómo decís pequeña? ¿Cómo vas a salir Apple si vos sos grande, digamos? Y entonces ha dicho Big Apple, ¿me entendés? El arroz, es una marca. Claro. Es imposible olvidarse, cada vez que uno escucha manzana, es imposible olvidarse. Y hay mucha gente que me dice en la calle Big Apple, otro manzana, y algunos sí saben mi nombre y dicen Federico. Mirá, ¿nombre completo? Federico Axel Faria Díaz. Axel me lo he puesto a mi mamá. Provincia. De Tucumán. ¿Qué dice tu mamá de todo esto? Y ella está contenta, vos viste, ella es más grande, ella se empezó a dar cuenta de todo esto cuando a mí, cuando yo salí en la televisión o en el diario de allá. Claro. Ahí ella cayó recién. Capaz que tenías un montón de seguidores, millones de reproducciones, pero no, cuando saliste en el medio tucumano, ahí se dio cuenta. Ahí recién se dio cuenta, oh, ¿cómo mirá vos? Y ahí obviamente quedó muy feliz, muy emocionada, muy contenta. Y ahí ella empezó a entender de a poquito que yo streameo, que la música, que los shows, ¿me entiendes? Pero siempre te bancó con eso. ¿O te costó? No, no, no. No, la verdad que no, porque no entendía, digamos, más que nada no entendía. Y aparte yo cuando yo llegué aquí a Buenos Aires, yo solamente streameaba, después más prefería la música. Y ella el stream menos la entendía, ¿me entiendes? Claro. Entonces, nada, en ese sentido sí ha sido un poquito complicado, pero bueno, yo no sé, como que yo lo tengo como que ella es más grande y que ella no entendía mucho y nada más. ¿Cómo se llama tu mamá? Teresa. Un saludo para Teresa. Sí. A mí lo que me gusta de todo el mundo del stream y esto, es que bueno, nosotros vivimos en un país que no es muy federal, ¿viste? Como que es muy centralista de Buenos Aires. Y con el stream se le dio mucha igualdad de condiciones a toda la gente de todo el país. Y bueno, hubo toda una ola de tucumanos. Y amo que trajeron todo el vocabulario de ustedes a las plataformas. Y nunca lo perdieron, ¿no? No, 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 la verdad que no, gracias a Dios, ya van tres años aquí ya y todavía sigo diciendo todas las palabras de allá. Decilas, decilas todas. Ura, pigo, culiao, ¿me entiendes? El Ura, el Ura viene allá. Sobre todo, no sé, me he hecho muchos amigos porteños también y aún así no cambio, digamos, ya era, ya era, ya era, ya era, ¿me entiendes? Y nada, igual siempre que voy allá o con ella, ¿me entiendes? Los refuerzos, digamos. Cada vez, te estás porteñizando. Por si me lo olvido, ¿me entiendes? Tener una novia tucumana que ya vamos a hablar con ella, ayuda a que se mantenga las bases. A que no me haga el porteño. Vos das a la ciudad de Buenos Aires. Para allá, bueno, ya se llegan a ver un par de edificios de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te genera? Vos, acostumbrado a los cerros, ¿no? De Tucumán, acostumbrado a los paisajes, no sé, de Tafí del Valle, todos esos lugares. ¿Qué te genera el cemento a vos? Y la verdad que, o sea, no sé, es como que algunas veces me pongo a ver la vista, me siento aquí, me pongo acá, veo todo, digamos. Y ahora, más que nada, trato de, me digo a mí mismo, y bueno, mirá, ahora estoy aquí. Tengo que disfrutar y pensar en cómo trabajar, nuevas cosas que hacer, ¿me entiendes? Y nada, o sea, obviamente que uno extraña allá a Tucumán, más tranquilo, se puede decir, digamos, también, pero bueno. Uno también, en mi caso, no me costó tanto acostumbrar aquí a Buenos Aires, ni a la gente de Tigre, ¿entendés? O sea, porque siempre me tratan bien, me reciben muy bien donde voy, entonces, nada. O sea, agradece el cariño de la gente, digamos. ¿Quién es ese, esa sabandija que está ahí? Y este es mi cachorrito, mi hijito, Morty. ¿Morty? ¿Por qué Morty? Y la verdad que el nombre lo ha puesto Oki, mi amigo. Lo ha puesto Oki y nada, y la quedó Morty. ¿Le dicen Mortadela también un poquito? Sí, le decimos Mortadela, Mortadela le decimos cuando se porta mal. ¿Es tu hijo? Sí, es mi hijito. Escuchame, estuvo perdido, te lo habían robado, lo recuperaste. Sí, lo tuve perdido tres meses, se me ha perdido el 30 de marzo, el 30 de marzo de este año, se me ha perdido, me lo robaron, en realidad, me lo robaron, no se perdió. Y nada, hace dos semanas, cuando él cumplió justamente un año, lo recuperé, o sea, el 2 de junio. ¿El dueño te lo devolvió? Bueno, sí, digamos, o sea, la realidad es que me habían pasado la data que estaba en Derqui, y nada, yo fui con Tino, mi amigo, y un amigo más, y fuimos en el auto hasta allá, y me había recibido la madre de este señor, que se lo había llevado, lo había levantado, y nada, yo le explicó toda la situación a la madre, o sea, le explicó, mire señora, unos vecinos me pasaron la ubicación de que el perrito estaba aquí, nosotros lo venimos a buscar, venimos a hablar, tenemos los papeles, pues yo tengo los papeles, las vacunas, tengo todo el perro, digamos, y nada, le hemos explicado, y el hombre, el señor, el hijo, no estaba. Entonces, ¿qué ha hecho la madre? Yo la llama al hijo, y le dice, bueno, le explica, tanta gente viene a buscar el perro, no sé, y me pasan con el señor, y ahí yo le cuento, digamos, le cuento qué ha pasado, digamos, que me habían pasado la dirección de que estaba ahí, y que nada, que lo venía a buscar, que tenía los papeles, todo en orden, digamos, y bueno, el señor corte más peor recompensa, digamos, y supuestamente el hombre lo levantó de la ruta, ¿entendés? Pero cuando yo lo he ido a buscar, me ha pedido la recompensa. Bueno, acá estamos con Luciana, que es hace 10 días que oficializaron como novia, lo vi en las redes, pero yo desde mi prejuicio creía que eras una chica del ambiente, como de Buenos Aires, pero no, sos tucumana también, y te juro que me gustó más la pareja aún, y hace 10 meses que están saliendo. ¿Cómo lo conociste vos a él? Ya no conocía nada de él, de lo que hacía, sí había escuchado el tema, pero nunca había visto un video, nada. Y cuando me llega un me gusta, de una cuenta verificada, digo yo, ¿qué onda? ¿Quién es? Entro, veo, y él no me seguía, y yo tampoco lo seguía a él, y me ponía me gusta. Y me invitó a salir, me mandó un mensaje, me pone, che, quiero invitar a una fiesta de una amiga, no sé qué, y bueno, voy a la fiesta y le pregunto que cómo él había llegado a mí, y era por Joselo. Él le ha dicho a Joselo que le presente a una amiga, y Joselo la pasó a mi guinta. Ah, ok, ok. Y ahí ha sido todo, digamos. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Y yo creo que la personalidad, de que no era igual que todos los otros. Todos los chicos, en la primera, o sea, como que ya sabía a qué van, digamos. Ok. Y él no era así. Él, como que, me acuerdo que me llevé a esa fiesta, y después al otro día me invitó a comer una pizza, un sándwich. ¿Un sándwich? ¿Pero para el sándwich de Tucumano o un sándwich de acá? Tucumano, no, Tucumano. Ah, bueno, alta cita igual, entonces. Y yo estaba tan nerviosa que, yo sabía que era un desastre comiendo un sándwich, entonces pedí una pizza yo y él un sándwich, y no he comido nada igual, porque estaba nerviosa. Y de ahí me empezó a contar qué hacía. Claro, porque ustedes no viven juntos, en realidad. Vos vivís en Tucumano todavía, estudiás... ¿Qué estudiás? Farmacia. Farmacia, tenés una vida normal, pero se ven cuando hay tiempo, pueden meterse un viajecito. Sí, sí. Sí, y ahora que estoy en vacaciones he venido. O sea, estoy hace 10 días acá, pero después vuelvo y es un mes. O sea, un mes sin él, digamos. Que me hablabas de que apenas oficializaron, apenas él se mostró con vos en las redes, vos tuviste muchos comentarios raros, ¿no? Imagínate yo de... O sea, de tener red social con mi vínculo, que yo conocía que eran todos los de Tucumán, a que mucha gente de acá, de Córdoba, de Neuquén, me bardé, ¿entendés? Pensando qué. Y me llegaban mensajes y me decían audios, llamadas, que me decían... ¿Audios y llamadas? Mal. Que me decían, vos lo querés a él por la plata, que esto, que lo otro. Y yo no me podía, o sea, no me podía tomar el trabajo de sentada y explicarle todo lo que yo hacía y digo, ¿para qué me voy a gastar, digamos? La gente que no, que esto no quiero agarrar una pala. Yo, mira, estudié a las 7 de la tarde, salía a las 11. Entraba a trabajar en un drastor de noche, a las 11 de la noche, salía a las 7 de la mañana. Me iba a dos cuadras con un colectivo y me iba de niñera a cuidar a un chiquito hasta las 1 de la tarde. Todo el día laburando. Imagínate, cuando él iba, yo hacía todo ese trayecto, digamos, pero, tipo, me quedaba la tarde para él, ¿entendés? Pero no dormía. ¿No dormías? No tenía vida. Y durante todo ese esfuerzo te llevaban los mensajes negativos. Que vos no laburás y que vos le querés la plata y yo, o sea, mi mamá me decía contestarle, explícale lo que vos haces y no podía. Qué lindo setup que te armaste. Sí, 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 la verdad. Esto es todo, es tu espacio de trabajo esto. Sí. Estás empezando a streamear de nuevo, sos músico, sacaste un montón de hit, tenés un parate técnico para unas cuestiones burocráticas, pero volviste al amor primario, ¿no? Claro, claro, ¿a por dónde empezamos? A las bases. Claro. ¿Qué te gusta hacer vos en stream? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y nada, a mí me gusta comentar con la gente. IRL. Claro, IRL, hablar con ellos, flashear, hacer preguntas, hacer cuestionarios, ¿me entendés? O sea, lo invito a Ferpa o a un par más, qué sé yo. Yo soy amigo de los jugadores de fútbol también. ¿Amigo de quién, che? ¿Me entendés? De Luisito Vázquez, de Lolo Miranda, de Racing también. Tengo unos pares de amigos ahí, la verdad, me siguen unos pares de la selección también. ¿Quién? Los Celso. ¿Los Celso te sigue? El Papu Gómez. Bueno, hay una pica ahí. Sí, sí. Eso bien no lo sé. Hay unos pares de campeones que me siguen y que tiran la buena, la verdad, así que... ¿Vos en Tucumán, hincha de qué sos? Yo de Atlético. Sos del decano, ¿no le dicen? Sí, el decano tucumano. El decano tucumano. Mirá, viste que... Antes estudiaba periodismo deportivo yo. Ah, ¿sí? Sí, llegó hasta tercer año, me faltan un par de materias para... Bueno, pero estás en la comunicación. Claro. Todos dicen que San Martín es el pueblo y Atlético es como la clase A, tipo de Tucumán. Y vos no, mirá, como el Pulga, que es más... El Pulga, el Pulga también me sigue. Pulga es un capo, la verdad, es... Yo flayo que sus hijitos me deben conocer, me entendés, porque tiene hijos chicos. A él se tenés que traer a Astrid. ¿Me entendés? A él lo tenés que traer. Sí, sí, sí. Viste que es un... Omar Varela logró un arte, que cada uno tenga su versión de su tag. Claro. Está, trae pa' tomar, Omar algo anda mal. El tuyo es Omar algo anda mal y lo decís de una manera muy particular. ¿Cómo es? Omar, algo anda mal. Algo así creo que... Uno capaz que no te conoce y dice, es todo suerte lo que le pasó, ¿no? Pero no, vos sos muy consciente de todo lo que representás, de cómo te proyecta la gente, de qué piensa de vos, por qué crees que es tu éxito, cómo sentís que te ve la gente y qué te genera todo eso. Yo creo que la gente me ve de una manera en la cual yo creo que le transmito energía y felicidad. Por qué, no lo sé, ni yo lo sé todavía. Lo presiento porque, no sé, quizás yo hablo muchas tonteras o las cosas que hago, ¿me entiendes? Capaz que a la gente le divierte o le causa risa, ¿me entiendes? O ternura, en realidad, a muchos le causan ternura y por eso le causan como que, no, mira qué divertido que es, ¿me entiendes? Entonces, no sé, yo creo que la gente me ve y se ríe, porque hay muchas veces que me dicen, yo con solo verlo me río, con solo verlo, escucharlo me río. Y como que yo quedo, what the fuck, ¿me entiendes? Y qué sé yo, no sé, es raro, es muy raro, pero yo pienso que la gente me ve así como un amigo que en momentos malos quizás le cambia el humor. Yo, de que con mi personalidad yo trate de influenciar buenas energías y felicidad. Eso es lo que trato de ofrecerle yo a la gente cuando me mira en la calle, cuando me ve en los streams o en la música también, en el CG de eso, de creer y de fiesta, ese amigo fiestero, ¿me entiendes? Ese, vení, vamos acá, vení, salgamos, no estés triste, vení, 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 molestemos, ¿me entiendes? Así, así corte como quizás yo me definiría, digamos. ¿Y temas haters? Yo creo que a la gente que tira la mala, a los haters, esos hijos de puta, ¿me entiendes? Hay dos cosas, digamos, importantes. Yo he sido una persona que de chico nunca me ha importado lo que me digan, bueno o malo. Si era bueno, todo bien. Si era malo, no me importaba. Ni me molestaba, ¿me entiendes? Y yo creo que eso ha sido una de las cosas más importantes y que más me ha servido para llegar donde yo he llegado. Que no me importen los comentarios de la gente. Yo siendo gordito, ¿me entiendes? Haber llegado donde yo he llegado, ¿me entiendes? Haber hecho lo que hice, digamos, sea mucho, sea poco. Yo lo hice sin que me importen los comentarios de la gente. Más allá de que algunos sean bastante ofensivos o no, o de que no te lo merece, o de que vos, ¿cómo te va a pasar justo a vos? ¿Me entiendes? No sé, como que corte, como que no le llevo la punta, no le doy bola. Y sé que eso le duele mucho más a ellos de las ofensas que ellos me hacen a mí. Vamos con manzana acá por ir a comer algo y le digo, no la metés en las redes a ella. ¿Y qué me dijiste? Es que yo quiero que se cree un OnlyFans y ella también, obvio, para que no me digan que... ¡Ay, que no sé qué! Claro, para no te jodan los pelotudos. Es una propuesta, y vos dijiste, puede ser, la consideraste. Pero hay que ser seguro de sí mismo para decirle a su novia eso. ¿Te banco? Sí. ¿Hay que josear o no? Y sí. Total, es tuya. Y sí, eso yo lo tengo claro, digamos, y aparte... No es tuya, para los pelotudos no es tuya, es tu novia, eso quise decir. Mirá todo lo que tenemos que aclarar, ¿a vos te pareces? Eso siempre hay que aclarar. Aclarar, porque si no te rompen los huevos. Pero bueno, me encantó la actitud. Aprendan, muchachos. Yo pienso que, más que nada, la puedes ayudar a ellos, digamos, y a independizarse. Basta de cuidar nene, debe ser un estrés cuidar nene. No, 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 que va a ver la mamá esto. En cerrar el video quería contar a la gente que yo soy del oeste, vos sos de Tucumán, vos decís que humilde, pero esta humildad se conoció en no cualquier lado, ¿no? ¿Dónde nos conocimos? Contalo vos. Y la verdad que nos conocimos una noche a las 4 de la madrugada, en un boliche, en Miami. ¿Quién pudiera, eh? Como nunca los dos, pasados de copa, quizás disfrutando, porque está en Miami y hay que disfrutar, ¿o no? Sí, 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 sí. Totalmente escabio. Después de haber tocado, yo me lo crucé, me entendé, y ahí intercambiamos un par de palabras, intercambiamos de cuándo íbamos a hacer este video. Manzana con una remera de Sisculi que decía, Inglaterra, la concha de tu madre. Y nada, se inmortalizó ese día, fue hermoso. Sí, sí, la verdad que ha sido, un día yo ya lo conocía, nunca lo había visto en persona, pero bueno, ya le he dicho, eh, amigo, ya te conozco de los videos. Yo la otra vez estaba viendo los videos mientras estaba comiéndole al almuerzo. ¿Quién pudiera, eh, conocer a Manzana en Miami, bravo? A mí me parece muy loco que uno piensa, yo, yo, eh, yo prejuicio, que los streamers ganan un montón de plata y andás a ver cómo lo administran. Y cada día me cierra más el ojete que son cracks, boludo. Y que su música rompe todos los límites, o sea, vos con tu música, millones de reproducciones. Ahora Lil Cake, no sé si vos seguramente lo conocés, top de mundial. Digo, se lo desprestigia mucho y con su fórmula logran cosas muy gruesas, ¿no? Y la verdad que todo lo que nos ha pasado a mí, a Tortita, a Lil Cake, por ahí sos un poquito, se puede decir que sos alguien, un poquito aunque sea, ¿entendés? Y algo que comparten, que perdón por el atrevimiento, pero son dos personas que capaz en los 90, por la belleza hegemónica, quizás no llegaban porque predominaba eso, los Ricky y Martin. Y ahora dos personas normales pueden llegar a ese nivel. Es mucho más grosso de lo que simplemente se ve, ¿no? Porque el mensaje que le dan a la gente, que capaz que pibes que se sienten menos, qué sé yo, está bueno. Capaces, claramente, todos son capaces, digamos. Y ahí es cuando yo digo que más allá de todo, del talento o de las ganas, hay una cosa que es muy importante y que yo últimamente me di cuenta y siempre trato de destacarlo, es la actitud frente a esos escenarios, digamos. Pues si vos no tenés actitud, no vas a llegar tan lejos como te lo propones, digamos. Ir al frente, ¿no? Es así, ir al frente, pechar, sos vos, ¿me entiendes? Respetar, actitud y nada. Y quizás un poquito de suerte, por ahí algunos dicen. Pero la suerte se busca, no es que la suerte llegue a solas también, ¿no? Claro, también. Hay que estar en el área para meter el gol, con suerte. Hermano, queda pendiente dos cosas. ¿Conocer Tucumán con vos? De una. Me muestre lo que sentís vos por Tucumán. ¿Vamos a ir a Tucumán pronto? A mi casa de Tucumán. Quiero conocer todo eso. Y la segunda, ir a bailar con vos, mi sueño. También. Un blog bailando, podría ser ese también. La rompe toda. Hermano, muchas gracias por abrirme la puerta de tu casa. Gracias. Y por todo lo que nos diste. Muchas gracias, gracias a toda la gente. Espero que lo disfruten. Si me debo haber olvidado de algo, bueno, estará en el próximo video. Así que nada, siempre para mejorar, así que ya saben. Les mando un saludo grande y espero que hayan disfrutado la programación habitual de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.